Las cosas son como son. No son como no son. Piénselo. Un hueso. Usted come, deja el hueso. ¿Qué un hueso? No hay vuelta de hoja. Pasa que a veces uno divaga. Mañana, mañana seguro que lo hago. Mañana será otro día. Divaga. No quiere darse cuenta. Yo siempre sospeché esto y cuando me pasó lo que me pasó, terminé de darme cuenta. Uno, cuando llega el hueso, ya no puede divagar. Esto yo no me lo observé en un día. Trabajé 30 años de mozo desde los 17. Yo la pasaba bien. Zeta, zeta, me decían, por cómo hablo con la zeta. ¿Se imaginan la cantidad de personas que yo he visto en mi vida? Un mozo, en cualquier lugar, ve pasar el mundo frente a sus ojos. A mí siempre me gustó servir. Por eso, cuando me pasó lo que me pasó, seguí haciendo algo parecido. Mire, yo estaba esperando el micro y lo vi venir al pibe en bicicleta. Tenía un brillito. Silbaba. No sé cómo fue. Pero con el pedal tocó la punta de mi zapato y me fui para atrás. Cuando abrí los ojos me encuentro con el picho. ¡Picho! ¡Y tu viejita! ¡Y el negocio de los zapatos! Yo, cuando dije así, me vi descalzo. Y las imágenes se me pasaban a gran velocidad. La zapatería del picho, el hambre que pasaba, la cama del hospital, el 48 que siempre jugué cuando soñaba con el picho. Y todo me cerró. El picho estaba muerto. Entonces, ¿yo qué hacía con él? No se asusten, que tengo la mejor intención. Sacarles un poco el miedo. El picho me fue presentando a los demás. Al final, es como cambiarse de barrio. Ahora el cansancio no existe. Y mire que me llaman de muchos lados. ¿Y qué van a decir cuando les pregunten ¿Con quién estuviste? Hoy vuelvo a la frontera Otra vez sé de atravesar Pues el viento...